¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Hoy más tarde de lo habitual. Bueno, vicisitudes de la vida, cosas que pasan. Recuerdo a los alumnos que el webinar lo tenemos mañana. Hoy al final me ha sido imposible. Bien, dicho esto, tenemos a Bitcoin haciendo de las suyas lo que dijimos el otro día. Ahora lo vamos a repasar para que no haya ninguna duda. Pero hoy estamos en un día súper, súper importante. ¿Por qué? Porque hoy cerramos mes. Hoy cerramos trimestre. Hoy cerramos semestre. O sea que cerramos muchas cosas, muchos puntos. Vamos a ver dónde está cada cosa y qué podemos esperar. Yo voy a dar una pequeña proyección de lo que yo considero para el mes de julio. No sé si acertada, si no acertada, pero creo que más o menos por ahí pueden ir los tiros. Así que vamos a verlo. Pero primero os quiero decir algo que decía Richard Milhouse, Nixon. Aquellos que no se arriesgan no sufrirán derrotas. Sin embargo, tampoco tendrán victorias. Ojo, las victorias no serán suyas, serán de los demás. Y por otra parte, importante. Cuanto mayor es la ignorancia, mayor es el dogmatismo. ¿Qué quiero decir con esto? No hablo de ignorancia como... ¡Eh, qué ignorante! No, siempre digo con las cosas que no sabemos. Entonces, yo soy ignorante en la mayoría de las cosas del mundo mundial. Me gustaría cambiar, ¿no? Lo que sé, por lo que no sé. Y seguro que saldría ganando, seguro. Pero me habéis criticado, muchos de los que estáis ahí detrás. Y mucha gente decía... Eso del hall, ¿por qué dices hall? ¿Por qué dices hall? ¿Por qué dices hall? Pues digo hall y no me gusta el hall y no hago ese hall entendido de esa manera por estas cosas. No lo hago por esto, por estas situaciones. Porque como las he vivido varias veces, sé lo que pasa, no soy un amante del hall. No me pesa en la mano un valor cuando más o menos ha podido llegar a una zona en la que, oye... Pues es bastante probable que podamos bajar más y coger una buena chicha. Pero ninguno. Cuando en diciembre empecé a... Y os dije que empezaseis a cambiar ese bitcoin por oro. No os podéis imaginar los comentarios que yo pude recibir. No os lo podéis imaginar. Evidentemente. Ahí es donde yo digo, cuanto mayor es la ignorancia, mayor es el dogmatismo. Más razón crees que tienes, cuanto menos sabes. Y ahí están las cosas, ahí están los resultados. Que yo me equivoco, por supuesto. Hago entradas erróneas. Hago entradas erróneas sabiendo que van a ser erróneas. Por cabezonería muchas veces. O sea, entran en juego 20.000 millones de cosas. ¿Qué he perdido dinero en los mercados? Por supuesto. Y por eso estoy donde estoy ahora. O sea, sé lo que hago y sé lo que no hago. Y me sigo equivocando. Y sigo aprendiendo. Y seguiré aprendiendo. Yo, vuelvo a repetir lo que digo siempre. Yo me sigo formando año tras año. Y hay que reciclarse. Y hay que intentar mejorar. Y hay que intentar escuchar a uno, a otro y a otro. No escuchar en YouTube. ¿Vale? Que sí que hay gente muy buena por ahí. Hay gente buenísima. Las cosas como son. Pero una cosa es escuchar a un trader o a un economista. Y otra cosa es escuchar a un YouTuber. Son dos cosas completamente no tienen nada que ver. Y yo creo que hay suficiente material por ahí como para que estéis escuchando lo que tenéis que escuchar. Creo yo. Luego ya, cada uno que haga lo que le salga del vino, como siempre digo. En fin, vamos a ver cómo está esto. Que está para tirar cohetes. Así que venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque se dice vinilla. Tienes que hacerlo. Además, insisto, es gratis. Totalmente gratis. Bien. Bitcoin en una hora. En Binance. Contra el Titer. Da igual contra lo que sea. Se ha metido un castañazo importante. Vamos a ver. En diario. La vela es de un 6%. Algo más de un 6%. A ver, no es que sea una barbaridad. La barbaridad está dentro de lo esperado. ¿Por qué? Porque, ¿qué decíamos? Si perdemos este mínimo, iremos a buscar el siguiente. Y ya estamos en el siguiente. Ya estamos ahí. Este cierre es donde estamos ahora mismo. Ahora bien. ¿Va a buscar suelo más abajo? Esa es la pregunta, ¿vale? Y es lo que yo os pido que me respondáis. Yo me voy a mojar. Estamos ante una zona de posible rebote de verdad. Por varios motivos. Uno. Vamos a confluir, ¿vale? ¿Cómo está el RSI en una hora? Sobrevendido. ¿Vale? De hecho, ya empezamos a tener una vela verde. Pero todavía no creo que sea el momento. Yo creo que todavía hay que caer un poco más, ¿vale? ¿Cómo está el RSI en cuatro horas? Llegando a sobreventa. ¿Cómo está el RSI en diario? Otra vez, llevando a sobreventa. Esto que vemos aquí y esto que vemos aquí es un doble suelo. Es un doble suelo tanto en diario. Es un doble suelo en cuatro horas. ¿Vale? Y es un doble suelo en una hora. ¿Sí? Ahora bien. Lo que no me acaba de convencer es la falta de volumen. ¿Veis? Como aquí, a medida que subíamos, iba cayendo el volumen hasta que llega un punto, un punto más álgido, además, en el cual el volumen es más bajo y a partir de ahí volvemos a caer. Y el volumen vuelve a subir. Eso es lo que no me convence. La forma en la que se ha hecho. Creo que esto tenía que tener un poquito más de fuerza. Pero vamos a ver, a partir de la zona en la que estamos, cómo respondemos. Bien. Diario. La vela de diario es una vela fea, mala, vais, vais. ¿Vale? Pero eso no quiere decir, como hizo, veis como estuvimos aquí, que no podemos tener una vela que abrace y podamos volver a tirar y volver a intentar ir a por la EMA 20. Corregir. Se puede corregir de muchas maneras. ¿Vale? Podemos corregir bajando o podemos corregir lateralizando. Lateralizar es una corrección también. En este caso, creo que todavía nos queda bastante por lateralizar. Podemos bajar más, podemos bajar menos, pero no mucho más. Yo no veo que vayamos, al menos de momento, ¿vale? Para bajar mucho más de dónde estamos, ¿qué tenemos que hacer? Lateralizar más. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento de tanta sobreventa de tal que al final el mercado se desgasta y no hace lo que tiene que hacer. Entonces, creo que podemos cerrar las velas más abajo. Por supuesto que sí. ¿Podemos irnos a la zona de 17 otra vez a retestearla? Por supuesto que sí. Y debería ser lo que tiene que hacer. ¿Vale? Retestear zona. Es decir, yo he venido, te he probado e intento abrir la alza. No tengo fuerza, pues vuelvo a probarte. Y si no eres buena, te pasaré para abajo. Pero, dicho esto, tenemos una línea de tendencia, esta, que no es la principal, pero bueno, dentro de este movimiento, desde abril, desde el día 1, bueno, que hemos estado en una constante caída importante, muy parabólica. La caída es muy parabólica, igual que hemos hecho subidas muy parabólicas, la caída también lo está haciendo. Si nos separamos mucho de la línea de tendencia, volvemos a unirnos. Nos separamos de la línea de tendencia, volvemos a unirnos. Nos separamos de la línea de tendencia, volvemos a unirnos. Y ese es su movimiento. El mercado funciona así. Dentro de ese mismo movimiento, tenemos otra línea de tendencia, que esta es la principal, de la cual nos hemos ido separando, nos hemos unido unido. Nos hemos ido separando más todavía, porque ha sido muy acelerada la caída, y en un momento dado nos vamos a unir. Entonces, para ese movimiento de unión, tanto a esta como a esta, ya queda menos. El mercado se va desgastando, y habrá un momento, ese momento en el que no queráis saber absolutamente nada de Bitcoin, que no queráis ni verlo, en el cual, tanto este punto como este punto, en un movimiento se van a unir. Ahora bien, se pueden unir muy rápido, muy despacio, ya lo veremos. Eso no lo sabemos, no lo sabe nadie. ¿Qué pasa? Que tenemos un mes de julio un poquito extraño. Vamos a irnos de momento al semanal. Extraño no, con toda la crisis que hay, con todos los movimientos que hay, la primera quincena de julio puede ser un poco dañina. Depende de cómo vengan las cosas, la segunda quincena puede ser no tan mala. Si la FED ya cumple con lo que está estipulado, pero tened en cuenta que, si no me equivoco, a partir de la tercera semana, las empresas en Estados Unidos pueden volver a hacer recompra de acciones, pueden empezar con esos paquetes, a más aprecio mucho más barato de cuando ellos los han vendido, no les viene mal, por muchos motivos, entre ellos motivos fiscales, motivos de todo tipo. Entonces, puede que haya un movimiento de rebote, cuidado, de momento de rebote. Bien, y eso puede acompañar bastante, eso puede acompañar bastante. Ahora, se está pensando, y bueno, hemos hecho mediciones que nos llevaban a la zona de entre los 10 y los 12, en esa zona. Yo soy más partidario de este pincho en 14, en todo caso de 14 y 12, pero 10, 12, lo veo... Ah, no es imposible, ya lo yo siempre lo he dicho, no hay nada imposible. Estamos ahora mismo, ¿en qué? En probar el soporte de 20.000. Eso es en lo que estamos, en ese juego estamos. Que un día esté por debajo, otro día esté por arriba, esta semana abajo, esta semana arriba, puede estar tonteando aquí y nunca llegar a esa zona inferior, ¿eh? Perfectamente puede hacerlo. Estamos en la mayor sobreventa de una semana de la historia. Pero, no solo eso, detalle importante, ¿vale? La media de 200, que decíamos, si no la perdemos, si la retesteamos y no la perdemos, bueno, vamos para arriba y bien. Pero, ¿qué ha pasado? Que nos hemos acercado a la zona y nos hemos cagancho para abajo. ¡Pum! La vela semanal es fea de narices. Muy, muy fea. Estamos ante escenarios que no habíamos visto antes. Vamos a la mensual. ¿Qué pasa con la mensual? A recordar que decíamos, la vela de 50, la vela de 50 en mensual, es hiper mega importante. Y ahí estamos, perdiendo la media de 50 y con una vela mensual, con una pérdida del 40%. Fijaros que en esta vela que hay aquí, perdimos un 36. Un 36 y a partir de aquí, un 8,5% más y un 7,5% más. Es decir, un 16% extra en estas otras dos velas, después de haber pedido aquí un 36. Y hablábamos que llevamos ya una caída. Hemos llegado a mínimos de aproximadamente un 75% en Bitcoin. Todavía nos quedaría un pellizquito si vamos a llegar a esos 80 y pico que puede caer. De momento, ¿cómo está el mercado bajista? Pues seguimos buscando cortos. Seguimos buscando cortos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir buscar cortos? ¿Que me voy a poner corto ahora? No. Sencillamente, que cuando tenga una sobrecompra en una hora, en cuatro horas, dependiendo, o incluso en diario, si vuelve al 50% de RSI, yo buscaré cortos. Mientras el mercado no me diga otra cosa, es lo que busco. Ahora, vela importantísima. No la vamos a ver en este, vamos a verla aquí. Trimestral, porque es otra de las cosas que cerramos. ¿Veis cómo estas líneas de mínimos, no vamos a tirar las de máximos porque no creo que tenga sentido, se han ido respetando. Estamos aquí hablando desde el año 15. Tiramos, pasamos por encima, punto medio, punto inferior. Tiramos, pasamos por encima, el punto medio se le ha pasado directamente hasta el punto inferior. Un trimestre del 58%. Aquí tenemos un trimestre del 50%. Aquí al principio tenemos un trimestre que ni siquiera está medido, pero bueno, vamos a medirlo. Y es del 56%. Este trimestre del 56% viene acompañado de todavía una pequeña caída. Bueno, con todo esto es un mogollón, pero bueno, luego tiro al alza. Aquí no hay tanta chicha, pero bueno, tenemos aquí un trimestre del 39%. Este es del 37%, 39%. Y bueno, aquí yo no sé hasta dónde llego a testear, vamos a medirlo. 53%, ¿vale? O sea que, vemos aquí un 58%, pero aquí esta es de un 53%, este ya hemos visto que tiene tela marinera. Este es de un 50% y aquí tenemos esta claudicación final de un 44%. Si yo tengo que dar por válida, si me fijo y veo que tengo aquí esta vela, con una roja que es un poco más pequeñita, igual que pasó aquí, luego tengo unas velas de lateral, luego tengo unas velas de lateral y luego tengo una gran caída, en este caso es un 58%, aquí fue un 44%. Puedo pensar que en trimestral estamos en esas zonas interesantes. Ahora bien, ¿qué pasa con el soporte trimestral? Ves que tengo aquí marcado esta línea porque lo tengo en semanal o en mensual, pero si yo me vengo al soporte trimestral, estoy muy cerca de él. En el peor de los casos, creo que sería la zona de 14, la zona que ya hemos visto. Es decir, coincide con este cierre de aquí, este cierre de aquí, este pinchito aquí y casi, casi ese pinchito ahí. Creo que puede ser la zona final y ni siquiera necesariamente con un cuerpo. Para mí, en este trimestre en el que estamos, lo que vamos a hacer va a ser una vela verde, pero vamos a obtener una mecha bastante interesante. Sí que es cierto, ¿vale? Que si nos vamos al mensual, todavía no hemos pasado por debajo de esta línea, esta directriz, esta línea de tendencia que tenemos aquí, no hemos pasado por debajo de ella. Estamos en ella todavía. Y eso que esta directriz la genera un cripto invierno junto con una crisis, no con el otro cripto invierno, porque si no la vela, esto no tendría nada que ver. Entonces, bueno, eso es algo que es interesante. Creo que ahora mismo la zona que tenemos que vigilar muy mucho y a la que nos tenemos que adaptar, flexibilizar todo nuestro trading, nuestras compras, etcétera, etcétera, viene a ser aproximadamente esta, comprendida entre los 14 y los 12. Vamos a dejar 2.000 pavetes ahí de diferencia, porque creo que en este mercado, ahora mismo tal y como está, no es demasiado. Es un 12% más o menos. Bueno, creo que es válido. Bien, a partir de ahí, importante, ¿qué nos hace falta? ¿Qué tenemos que ver en el siguiente mes? Joder, pues volumen. Hostis. Vamos a ver, ¿todo esto qué es? Pues todo esto es un cagancho. Por mucho que estemos en Bitstamp, me da igual, el resto poco más hay. En la suma de todos, pues hay, pero el diferencial con meses anteriores es un mundo distinto. ¿Vale? Por eso se veía que esto no tiraba, porque el volumen estaba bajando. Si se veis mis vídeos, yo reclamo volumen, reclamo volumen, reclamo volumen, porque el volumen es el puto rey, es el puto amo al volumen. Sin volumen no vamos a ningún lado. ¿Vale? Eso por un lado. Ahora nos volvemos a semanal, que es importante verlo. Y nuestro R6 semanal está completamente desgastado. Está en 32 puntos. O sea, tremendo. ¿Qué necesitamos? Pues igual que aquí, tuvo esta caída, se acercó otra vez a la línea, tuvo esta caída, se acercó a la línea. Pues en esta caída, ¿qué necesitamos? Pues que se acerque a la línea. Esto nos daría un impulso. Y es probable que a lo largo de la segunda mitad de julio, a pesar de que tenemos en la segunda mitad de julio una reunión de la FED, bueno, pues puede que se produzca algo. Ya veremos a ver si hay esa suerte. Y si no, pues, si no se produce, va a ser un verano muy complicado, porque en agosto, con la bajada de volumen que hay, etcétera, etcétera, aunque yo creo que este año, que tal y como está la cosa, dejarán más vigilantes del mercado, puede ser bastante sangriento. Puede ser bastante sangriento. En fin, lo importante es hacer una llamada al volumen, que en toda esta zona ha sido un auténtico desastre, que empiece de verdad a notarse más volumen, porque si no, mal, muy mal, vamos a ir. Me habéis pedido algunas altcoins, las veremos mañana, porque no creo que hoy sea un momento para ver altcoins, ni mucho menos, ni mucho menos, aunque hay alguna que está muy viva. Lo más importante es ahora, si se genera aquí este doble suelo y se reacciona como tal, podemos tener, porque como mínimo el rebote tendría que venir a la parte superior de este cuadrito, a estos cierres de aquí, la zona de 22,5. Un rebote de ese tipo nos llevaría a un 18% de la alza, más o menos. Está bastante bien. Ahora bien, si eso despierta algo el mercado y nos lleva a la zona que hemos perdido, que es la zona de los 28,750, la zona de nuestra querida Rose Line, pues esta zona, pues yo creo que es un poco, ha sido, veis, aquí fue soporte en toda esta zona de aquí, aquí se soportó otra vez, y una vez que se rebotó, la hemos perdido directamente. El mes ha sido nefasto para ella. Veis como poco a poco en estos meses ha ido subiendo el volumen. Nefasto todo esto, caemos, ya de verdad, sube, sube, bueno, pues ahora lo que hace falta es no tener meses guarros de estos, sino tener algún mes de este tipo, ¿vale? Con dos velas seguidas, pero que suba el volumen. Si no, bueno, si es un mes, pues ni tan malo, aunque luego tengamos otro de caída, pero ahora toca lateralizar en toda esta zona, me da igual hasta donde bajemos, eso no importa, hay que hacer algo de este tipo, algo de este tipo, o sea, algo inclusive de este tipo, porque no, veis, estos huevitos que se hacen aquí abajo, estos que se hacen aquí, entonces estas zonas la tenemos que pasar, es una zona que es aburrida relativamente, pero como es una zona, digamos, bastante fácil de sobrellevar, bueno, pues nos dará alguna alegría, si Dios quiere, y el tiempo acompaña. Dicho esto, la vela de cuatro horas que estamos haciendo, a ver qué tal cierra, es muy importante, muy importante la vela de cuatro horas, ¿por qué? Porque nos puede llevar a una mecha mayor y a un cierre por encima de estos dos, ¿vale? Este cierre aquí y esta apertura aquí es importante, sería importante que hoy la respetásemos. Si hoy la respetáramos, cuanto más arriba, mejor, sería más, mejor, y bueno, pues podríamos ir de una forma bastante decente, y sobre todo el intentar generar un doble suelo. Vamos a ver cómo es la respuesta de mañana, súper importante, mañana, día, viernes, final de semana, primero de mes, bueno, a ver si este mes que viene de San Fermín, San Fermín nos ayuda un poquito, porque además fijaros cómo la dominancia de Bitcoin, a pesar de todo esto, sigue cayendo, que normalmente en un día como hoy, la dominancia de Bitcoin lo normal es que suba. Ya lo hemos estado viendo, los días que Bitcoin se pega un desplome importante, una caída de un 6%, no es que sea un súper mega desplome, pero es una caída muy importante, y va siendo final de mes. Esto, lo normal es que suba, pero no, ha caído. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una caída, hacemos una zona de consolidación, pues que volvemos a caer? ¡Pam! Ese es el esquema normalmente. Normalmente cuando no vamos a seguir cayendo, no hacemos ese tipo de bandera. Normalmente lo que hacemos es caer, pegar un buen rebote, caer, ta, 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 y luego empezar a hacer banderitas ascendentes. Pero si vamos a seguir cayendo, hacemos lo que estamos haciendo aquí. ¡Pam! 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 Ese pam hacia abajo es lo que esperamos, que le va a venir bastante bien a algunas altcoins, al propio Bitcoin yo creo que también, que Bitcoin siga perdiendo esta dominancia, creo que es súper importante, siempre y cuando, siempre y cuando, esto nos sirva para ser el vértice de un doble techo, porque si empieza ahora Bitcoin a hacer esto, las altcoins pueden sufrir bastante. Bien, los cortos de Bitcoin, como podemos ver, pues están otra vez intentando rebotar. Vamos a ver si consiguen salir de... Si podemos conseguir que los largos intenten ganar algo. ¿Qué más quería ver? El oro. El oro teníamos aquí alguna cosita que ha estado bien. Yo la verdad es que lo que he hecho en los movimientos que podía hacer con el oro en estos dos días ha sido, la verdad, que geniales. La zona de 15 y de 10 justo la ha cumplido. Que nuevamente, es decir, 1.809 con 8. Dije, 1.810. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa, pa, 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 pa! O sea, muy bien. Que aquí se nos ha ido abajo, luego a tirar arriba, vale. Pero mira, 1.810. ¡Ay, Dios mío! No me lo creo ni yo. Entonces, bueno, ahí estamos, seguimos. Entró el 15, luego entra el 10, con lo cual estamos bien, estamos en beneficio. Y ahora a ver si es capaz de tirar para arriba porque, madre del amor hermoso, lo que le está costando, hijo de mi arma. Hijo de mi arma. A ver si tira. Está todo el mercado raro. Está muy raro. La verdad es que un valor refugio como el oro esté tonteando tanto. No es raro porque tienen ahí un control un poquito extraño. Se suponía que se lo iban a quitar, pero no están pudiendo. La verdad es que no están pudiendo. ¡Ay, Shiba! Está ahí en el soporte. El resto. Bueno, pues hay alguna pérdida importante. ¿Vale? Pues ANC, MILK, TES. Este es siempre un poquito. Bueno, vela, solamente un castañazo. Illumium. Alice. También por aquí. Ausen. Pero bueno, así tampoco hay gran cosa. Matic, un 10%. Me preocupo más todas estas que están en torno al 10%. ¿Vale? Las Compound. Las Matic. Waves. Tres cuartas de lo mismo. GMT. También. El Boson Protocol. Por ahí anda. Sushi. ¿Vale? Entonces hay muchas en ese rango. Entre un 5 y un 10 hay mogollón de las principales. ¿Vale? ¿Veis? 6, 6, 6, 5, 5, 5. Hay muchísimas. En 4 ni se sabe. Y luego enseguida ya se pasa rápido al 0. Y en beneficios apenas tenemos. Vamos a darle la vuelta a esto porque si no. RLCR, Ramp, los cortos de Bitcoin subiendo. Idex. Bueno, Idex nos da esas sorpresas. OVR, que cada vez que Bitcoin se mete el castañazo. Presercha el dinero gratis. Un 8,5 para arriba. Toma ya. Muy bien. Bueno, si va 2,000. Miramos. Y bueno, pues Farm y ya poca leche. No hay más. No hay más algo que decir. Bueno, Algorand. Neo por ahí también. KLV. Pero aguantando un poquito el tipo. Que eso es importante, ¿no? Las que estén aguantando el tipo. Porque si mañana el día se da bien, van a meter un pepinazo interesante. ¿Vale? Entonces, bueno. Poco más que decir y poco más que añadir en realidad. Así que terminamos con Bitcoin. Vamos a ver el cierre del día. Súper importante. Súper importante que sea un cierre decente. Y que por lo menos en 4 horas lo podamos empezar a ver crecer un poco. Aquí tuvimos una Doji. Nos ha acompañado otra roja. Esta Doji que viene. Si empezamos a recuperar un poquito, estaría bastante bien. Las compras que hemos hecho. Yo he hecho compras en la caída. Además, me he acogido con algún alumno también en One to One. Luego he tenido la tarde que me ha sido imposible ni siquiera moverme. Pero bueno, compras que había dejado se han hecho. Y más que tengo abajo. Esperemos que se hagan. Dejar las compras hechas por la noche. Dejar las ventas los que tengáis ventas. Lo que estáis haciendo en corto es igual. Dejar las ventas hechas. Así que poco más que añadir. Lo que digo siempre. Invertir con muchísima cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.